familia genial de producción curiosa sean como siempre bienvenidos hoy conocerás al niño héroe que recibió el ataque de un perro para salvar la vida de su hermana y las palabras recibidas por los actores de Avengers Bridget Walker es el nombre del niño que con tan solo seis años de edad salvó a su hermana menor del ataque de un perro el chico recibió el halago de varios vengadores entre ellos Todd Holland como el hombre araña, Chris Hemsworth como Thor, Robert Downey Jr. como Iron Man, Mark Ruffalo como Hulk y Chris Evans como Capitán América quienes le han enviado mensajes de cariño y apoyo todos ellos mostraron su respeto y admiración al pequeño héroe y reconocieron su valentía el chico se interpuso entre la pequeña y el animal y después de ser mordido varias veces en la cara y la cabeza agarró la mano de su hermana y corrió con ella para ponerse a salvo todo esto fue revelado por su tía en su cuenta de Instagram la misma pidió ayuda a los seguidores para poder conseguir un mensaje de alguno de los superhéroes favoritos de Bridget y la respuesta no se hizo esperar Chris Evans quien interpreta al Capitán América envió un mensaje en vídeo al niño diciendo lo siguiente esto es un mensaje para Bridget hey Bridget Captain America how you doing buddy so uh so I read your story I saw what you did now I'm sure you've heard a lot of this over the last couple days but let me be the next one to tell you how you're a hero what you did so brave so selfless your sister is so lucky to have you as a big brother your parents must be so proud I'm going to track down your address and I'm going to send you an authentic Captain America shield because pal you deserve it keep being the man you are we need people like you hang in there I know recovery might be tough but based on what I've seen I don't think there's much like a slogan bye buddy por otro lado recibió la llamada de Tom Holland Kenja retado al hombre araña en las últimas películas dijo que todos los superhéroes están muy orgullosos de él y que él debería estar orgulloso de sí mismo declaró el actor e invitó al pequeño a ver su traje de cerca si alguna vez quieres salir y ver de cerca el traje de spider-man y pasar un rato con nosotros eres bienvenido estas fueron las palabras de Tom Holland por su parte Mark Ruffalo quien le da la vida a Hall escribió un comentario en instagram diciendo una persona que pone el bienestar de los demás por encima de sí mismo es la persona más heroica y considerada que conozco el verdadero coraje es saber lo que es correcto y hacerlo incluso cuando puede terminar hiriéndote de alguna manera por otro lado Chris Hansworth mejor conocido como Thor reconoció la valentía del pequeño a través de un vídeo en instagram diciendo lo siguiente hola chicos solo quiero dar un saludo a un joven niño llamado Bridger he's six years old and recently a dog attacked him and his little sister and he was incredibly brave he did something that not a lot of people would do he stood between the dog and his sister and took the full full attack on himself and then received some pretty serious injuries to his head and his face but afterwards took his sister's hand and brought her to safety and I just want to say mate you're an absolute inspiration your courage is beyond belief and we are all so impressed by you and we're thinking of you I know you're an Avengers fan and so myself and all the team we'd be honored to have you on the team mate and we love you we're sending you our support so stay strong and we'll talk to you soon mate Para finalizar Robert Downey Jr. también dejó un mensaje para el pequeño Bridger Eres una estrella de rock mi nombre es Robert Downey Jr. Interpreto a Tony soy un viejo amigo del cap Escuché que te mando un escudo Haré algo mejor llámame en tu próximo cumpleaños Tengo algo especial para ti Sobre Bridger se sabe que tiene otros dos hermanos además de la pequeña quien salvó Otra niña y otro niño También que a su corta edad ya entrena jiu jitsu y es fanático de la ciencia y la geología Se ha ganado el título de campeón indiscutible en nuestra casa afirmó su padre Robert Walter Y esto ha sido todo por hoy no olvides comentar y suscribirte si eres amante de las curiosidades Mi nombre es John Jairo Galvis y esto fue Producción Curiosa